Amigo, full duelistas, se vuelvan a agarrar duelista Que llega tu madre, güey, la neta sí, güey A ver qué piquean, güey No, pues, nada más queda Nada o nada Les mugso y el iniciador, pero quién sabe a ver qué lleva ese güey Yo que te llevo es Viper Dala, nada, vete duelista, chinga tu madre Dala, chinga tu madre, ella a la verga Verga, güey, traen Sky, qué asco Y Viper Y Viper, güey El dúo dinámico Está bien rota Sky Ah, si popean bien los flashes, está bien rota Yo creo que vamos por medio, ¿no? Bueno, no, full side, güey No trae Cypher Qué asustada madre Qué has metido, güey A la remake, güey, estamos a la remake, que cago, güey Qué bueno No Mira yo, verga Puta, no hay tirano, hay un juego contra ti, güey Somos tres delistas de la pena, me estoy dando cuenta en la verga Cuatro, mi amor, cuatro A la verga, cuatro A la verga Cinco contigo si quieres Depende de ti Ya güey, aquí fue puro medio Qué partida más pérdida que su puta madre Somos cuatro delistas y ni uno No, 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 no No, vamos, de qué reina No hay nadie en B, ya Ya maté al dc Vente amor, vente Van, 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 sete, van, sete Verga 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 ¿Te antojo o qué, güey? Ay, güey ¿Estás hambre o qué, chumbe? Vente amor Jajaja 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 Dami Esta va y permite K doblis Jajaja 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 Está ahí medio Medio, medio Creo que va por atrás No sé No sé No sé wey, no sé, no sé, yo tampoco entiendo Chúpame la esc***a y la mitad del otro se lo dejo a tu madre Maschlation es tu tiro. Ah, lo voy a fallar, Drede, para que veas. Trae clásico. Con este. Con este, entonces. Exacto. Exacto. Es puto, no me asoma porque es puto. Igual que el pendejo ese que va ahí, míralo. Pinche Viter, verga, culón. Premio castigo, acerté, güey. Ey, ¿cómo sabes que estoy culón? No, no, ¿dónde anda? ¿Eh, para dónde se fue la reina, güey? Túnez, güey. Mid, 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 ahí está el mid. La mid pura verga, no hay nada. Estamos a poner un geogelocalizador, cabrón. Ahí tiene la OP. Ya la agarró, güey. ¿O no? No me lo pe hice hasta abajo de los pies ese, güey. Escuche que deje arroar, güey. Pa' eso. Ya está jugando la reina, tenemos una reina. No, güey. No, güey. No, yo no veo nada. ¿Qué poe está jugando la reina? Y el chamber que pedo también. Los más sicconers son los más pedo. Estamos jugando, estamos jugando. No, no, ya se movió, ya se movió. Eh, deja de la segunda, la segunda. La segunda aquí... Si... Déjame aquí por... Se han los necesitado yo Ya se fue el chamber, ya se fue el suyer Ah, no, ya regresó Conta mi amor Es que el chamber me está haciendo tamares wey Ya, reina, reina, es la única que va Agarre a la jet Este pixel lo vi a un... A un smurf wey Plata.bot Doble, 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 agárrela Déjalo wey, que agarre la otra kill No wey Menos 80 jet, va a mid, vale, va por codo, va por codo Que pedo Que verga Mete Que no se de la moto de Fortnite Le de la pendeja, le de la pendeja, le de la pendeja, echame Vale Son muy, muy buenos team Somos Si, somos un equipo Exacto, somos un equipo Y esto lo vamos a ganar Si pierde uno, pierden todos Exacto, amigo Gracias ¿Quieres perder o qué, rey? ¿No? Pero... Somos Un equipo Pajoneado wey Es que eres un pendejo chilango Eh wey, déjalo, está triste wey Chilango, ¿por qué? Chilango, ¿por qué? Hay que hablar como puto ch**o de mierda Jajaja Ya la derecha, la derecha Le di 105 ese 105 Buena wey Oh la vierga, el chilango nos mata y ladra Como un perro Como el perro, ¿que? Sin salpicar y Se excita, no con una kill Sí, qué buen equipo somos, amigo. Toma, güey. Sigan así. Ren, ¿estás deprimido? ¿Quién? ¿Estás deprimido, güey? Es que... Ah, pendejo. Ah, bueno, es que habla con... ... ese entusiasmo. Ah. Es que... Que le murió a su abuelita y ellos no serían pendejos. No, no, no. Tú cállate, los chiles y quédate. Uno, dos, tres. Un fred, hijo, chilango. Y los chilangos son... Pirámides, pirámides, la Sky. También Jett. Son dos pirámides. Pues mátalos. Ahí está, al tráf. Está medio. La cagué, güey. La cagué, güey. La cagué, güey. La cagué, medio, medio, todos. Tantos vulnerables, güey. Todos, literalmente, todos. Vete, medio, échame a verte los chingas, güey. Coladín. No los voy a chingar porque ya no le dijiste. Ándale, güey. Córrele. Están ahí, güey. Está en la pinche caja, güey. Pues aquí los espero. Ah, son muy aferrados allá. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Tienes uno pegado a tu izquierda. No puedo, Marta. Ahí está, güey. Con la fe de Dios, todo se puede, güey. Estoy segurísimo que el pendejo, ese, fallaría hasta con la p***. Ey, güey, pero ¿por qué me dices así? Porque es p*** jodido y... Que chinga su madre. Me c*** la gente, jodida. Pero en la cara... No agarro nadie, no agarro nadie. Mira, mira, otra vez. No me hagas, buddy. Ya cruzaron. Buena, güey. A la g***. A la g***. No. Ay, güey. Y sí, sí. Chingas a tu p***. A la g***, amigo. Están bien esquizofrénicos.